Negro Music Gala Gala Ponte a bailar Es en mi te gusta que te ven a cantar Gala Gala Y dice Gala Gala Ponte a mover Es con rehorraza que te vio a stromacer Y dice Gala Gala Ponte a bailar Es con DJ el beat que te vio a stromacer Lo que quieres con y yo mira es gozar Están preparados, esto va a empezar Y los envidios son que se larguen de acá El ritmo retomo, so, rapam, pam Pasales no bailan, ella quiere un poco más Se une al corillo, ella quiere bailar Baila este ritmo que está bien bacán Y que el DJ Yelvis me va a soltar Cala, cala, ponte a bailar Haceme, toca, saca, te viene a cantar Y dice cala, cala, ponte a mover Es con DJ, el mic, el agua, se va a bailar Bail, 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 baila Que gelas en la pista, ya pongas elegantes Con tu sexe, pare, bail, baila, rapa Baila que gelas en la pista, ya pongas ya atrevida Con tu sexe, pare, bail, bail Baila que gelas en la pista, ya pongas ya elegantes Con tu sexe, pare, bail, beber, rama Baila que gelas en la pista, ya pongas ya atrevida Con tu sexe, pare, bail, bail, bail Y en la pista, y eres atrevida Te envías a cabeza y eres una princesita Estás tú bailando, estás tú gozando Mientras que el tarima real de acá estaba cantando Es que te miro, eres tan perfecta Tú mueves tus caderas de un lado para el otro Sigo tú bailando, sigo tú gozando Junto a TNT, te venimos ya cantando Baila, baila, punta a bailar Es que me tengo que cantar, te viene a cantar Y dice, baila, baila, punta a mover Es con DJ, me encanta, voy a travesar Mueve el bañe, bañe, sexy bañe, mami Frase a ti te canta en el party, aquí Es tu movimiento, vení, fa mujer Todo mal día, ven, la casa te quisiera tener Puedo el bañe, bañe, sexy bañe, mami Frase a ti te canta en el party, aquí Es tu movimiento, vení, fa mujer Todo mal día, ven, la casa te quisiera tener DJ Rasta, suéltame la lenta Yo quiero esa gala, me va a matar Siguete moviendo con tu cuerpo criminal Y yo quiero esa gala, me va a matar Siguete moviendo con tu cuerpo criminal Es con negro music que la gala se moja Es con DJ, Elvis que en la pista Es con negro music que la gala se moja Es con Mr. Fresh que en la pista Yo quiero esa gata que nadie comata Si conmigo inventa, te muerdo las tetes Yo quiero esa gata que nadie comata Si conmigo inventa, te muerdo las tetes A ese Le canto al saco, le mando a la que la vez mía No puedo parar que rápidamente Que tengo un talento para venirse improvisar Pues yo no puedo apuntar, me dicen a mi Ya puedo cantar, la sigo contigo Rápidamente me tiene que lanzar Porque yo te quiero Me loco, tampoco, tampoco, me loco Que sigo cantando, que sigo diferente De mi que mi mano me cuesta que apela La pista se queda, pero eso no importa Rota, canta, rota, rota, dice La que no lo baila, la que no lo danza TNT, como siempre tira melaza Que la, que la, ponte a bailar Esa es mi te gusta que te ven a cantar Y dice que la, que la, ponte a mover Es con reola hasta que te voy a estramasar Y dice que la, que la, ponte a bailar Esa es mi te gusta que te ven a cantar Y dice que la, que la, ponte a mover Es con DJ, el beat que te voy a estramasar Yo, Mr. Fresh, y yo te cansa Yo represent, negra music, hey ya Y dice que la, ponte a bailar 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 Y dice que la, ponte a bailar